Una calle de 50 metros de largo y 8 metros de ancho se haya pavimentada con 20.000 adoquines. ¿Cuántos adoquines serán necesarios para pavimentar otra calle del doble de largo, cuyo ancho es los 3 cuartos del ancho anterior? Bien, entonces hay dos, ¿verdad? Así que a ver, voy a colocar acá uno de ellos, que es el que está al principio que menciona. 50 metros de largo, dice, ¿verdad? Así que 50 por acá, 8 metros de ancho, listo. Y esto le corresponde a 20.000, o sea, cuando pavimentas, o sea, tiene que ver el área, ¿verdad? Listo, o sea, el área le corresponde a 20.000. ¿Cómo se haya el área en un rectángulo? Multiplicando los lados diferentes, ¿verdad? 8 por 50 acá, que sería 400. 800, este es el área, y esto le corresponde a 20.000 adoquines. Ya está. Esto está en metros, ¿verdad? Porque 8 y 50 estaban en metros, pero como es área, metros cuadrados, ya está. ¿Qué más? ¿Cuántos adoquines serán necesarios para pavimentar otra calle? Allá, entonces, hay otra calle por acá, del cual te dan las medidas. Doble de largo, allá, no son 50 de largo, ahora es el doble. Doble es por 2, 50 por 2, 100. Cuyo ancho es 3 cuartos de la anterior, a ver, por acá. 3 cuartos de él es multiplicación, y del ancho anterior, o sea, por 8. Como hay multiplicación, 1 de arriba, pues el 8, a ver, entre 4, la división sale 2, y 2 por 3, 6. 6, entonces, sería por acá. Así que, acá, su área, 100 por 6, 600. A ver, acá lo voy a colocar debajo de metros cuadrados también. ¿Cuántos adoquines? No se sabe, ¿verdad? Ahora, listo, entonces vamos a multiplicar, primero esta diagonal, después esta otra diagonal. Mientras el área sea más grande, van a salir adoquines en mayor cantidad, ¿verdad? Primero, x por 400, sería 400x, y ahora 600 por todo esto. Todavía no lo voy a multiplicar, pero lo voy a dejar así, indicado, ¿de acuerdo? Y de acá sale x, porque 400 que está multiplicando, va a pasar para el otro lado, a dividir. Y como hay multiplicación arriba, simplificamos, por ejemplo, con 600. Dos ceros en los que termina, con dos ceros de los que termina por acá. El 4 con el 20.000, cuarta de frente, entre 4, 1, y acá 20.000 entre 4, 5.000. ¿Qué quedó arriba? 6 por 5.000 que sale 30.000. Y entre uno de abajo sigue siendo 30.000. X eran adoquines, entonces viene por acá adoquines también. La pregunta, ¿cuál era? ¿Cuántos adoquines eran necesarios? 30.000 adoquines y listo. Esta sería entonces la respuesta final. Y ahí termina. La respuesta final.